...un poco y eso... ¡Salga! ¡Salga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va para adelante! ¡Va para adelante! Perdón, miren, en cuanto a los comedores económicos y el plan social de la presidencia, que ahí les dará los detalles, el presidente nos ha instruido para que hagamos una reunión con todas las autoridades locales, tanto de Castañuela como de Palo Verde, para hacer un plan de distribución de raciones, tanto cruda como cocida, y también la sustitución de algunos enseres que el plan social dirá y en los próximos días estaremos reunidos con ellos, con los representantes de la comunidad, para elaborar ese plan. Nosotros hemos distribuido al día de hoy más de 289 mil raciones cocidas y crudas también se han distribuido miles de raciones. Todavía no tenemos un valor final en cuanto a lo que ha sido el gasto a nivel alimentario en cuanto a comedores, porque al final hay que se tiene un balance general. Así que le dejo con ir y que podría... ¿Cuántas personas se supieron, Nicolás? Bueno, estamos hablando de que más de 289 mil raciones cocidas. El número de personas así, de manera particular, no lo tenemos, porque nosotros lo medimos en base a los servicios que despachamos. Así que hasta este momento, 289 mil raciones cocidas y por encima de las 50 mil raciones crudas hemos estado entregando en las comunidades afectadas. Y el tema presupuestario que mencionaba el ministro Peralta...